Amores televidentes, arrancó el Telematutino 11 como siempre, felices, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan. Buenos días a todos. Hola Jacqueline. Hola Ramón, buenos días. Buenos días señores. Bienvenidos al programa. Comienza Telematutino 11 en este jueves 18 de mayo. Muchas cosas para hoy, como cada jueves, en Yanis Santaella nos trae su segmento de salud emocional cerca de ti. Y hoy va a tratar el tema aprendiendo a conectar contigo mismo. A veces uno no se conecta con uno. Y tenemos como invitado... Y si tú no te conectas contigo, mira, usted puede conectar con los demás. Así es. Y tenemos como invitado al licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del PLD y secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido. Amanecimos con que tembló la tierra, Ramón, en Puerto Plata y algunas zonas. Yo no lo sentí. Yo no lo sentí porque fue para la zona norte, pero la prensa dice que había mucha inquietud en el pueblo y en lugares aledaños. Pero la tierra tiembla todos los días. Algunos dicen que fue 5.2, otros medios dicen que fue 4.8. 4.0. Pero a mí me gusta que tiemble todos los días porque se va liberando energía. El peligro es cuando uno tiembla y entonces te viene la catástrofe. Mientras sea todos los días, estemos tranquilos. Más preocupante que eso es el tema de la sequía. Yo veo fotos en las redes de embalse seco. Y lo grave, y yo pido que lean, no tenemos tiempo para comentar el almuerzo del grupo Corripo ayer con un grupo de ambientalistas. Señores, aunque llueva, ya es difícil que se llenen las presas. ¿Tú sabes por qué? No, porque tiene que llover mucho. No, es que han deforestado la parte alta, lo que se llama la cuenca. Realmente ese es el primer reservorio. Pero lo han deforestado. Entonces, lo que llega a la presa es lodo con agua. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos otros días. Hoy hay un tema que lo tomo porque hoy está en la prensa, que fue la muerte del joven Joshua Fernández. Porque hasta ayer yo lo que vi en las redes era el doctorcito. No sabía quién era. Ese es el joven Joshua. Joshua salió de una discoteca. Hubo un atraco, disparos, un balazo en la cabeza. Y está involucrado, está acusado, está preso. Y hoy van a, creo que a la mañana, a la medida de coerción. Wesley Vincent Carmona, el doctorcito. Él es hijo de un influencer. Influencer. Vincent Carmona, el doctor Nastra. Miren, ahí aparece padre, padre e hijo. Y hay dos más. Uno se entregó, que le dicen chiquitico. Y el otro todavía está prófugo. Es un caso lamentable porque eso hunde dos familias. O tres familias, o cuatro familias. Uno, el muchacho que se perdió, y los otros participantes en el atraco. No participantes, porque todo eso está en investigación. Bueno, Ramón, este es un caso más de los tantos que ocurren en la República Dominicana con mucha frecuencia, producto del estado de descomposición social que tenemos en nuestro país. Muy grave. Que es grave. Algunos es por carencia y otros por otras razones que no vamos a mencionar. Es una pena que se haya asesinado a este joven, se troncha su futuro y su familia reclama justicia, que es lo menos que pueden aspirar. También que se haga justicia, Ramón, y que se esclarezca bien el caso. Yo creo que está aparentemente claro que fue un atraco y que se le pegó un disparo a él en la cabeza y perdió la vida. El tema habrá que ver, el prontuario, la hoja de vida de los participantes a los que se les acusa de este tipo de hechos, porque el modo de llamar al taxista, de las instrucciones que se le dio al taxista, de no saque el carro, de venme a buscar, no me venga a buscar, etc., pudiera indicar que este era un hecho que no se había repetido una sola vez, sino que él decía que era un taxista de confianza. De confianza. Cuando tú llamas a un taxista a la una y pico de la mañana, tú tienes que tener una gran confianza con él para que te vayas a recoger. Pero, en fin, está en manos de la justicia y lo que aspiramos es que se haga justicia y que ojalá un día se pueda enfrentar todas las cosas preventivamente que puedan aliviar a estos males en la República Dominicana. No solamente la represión, como lo hemos dicho muchas veces, sino la prevención, de que hayan oportunidades y una intervención de salud mental y familiar a todo nivel para que nos ayude a hacer una mejor sociedad. Mira, hay una grave descomposición en una parte de nuestra juventud, no toda. Hay muchachos de barrio que están estudiando, que se están superando. Y no voy a decir de clase media que los hay malos y los hay buenos, y los ricos también los hay malos y los hay buenos. Pero hay un estereotipo de un muchacho de barrio que quiere estar en discoteca, que quiere estar en vapeo, que quiere estar en esto, pero que no tiene dinero para llevar ese ritmo de vida y que es lo que hace, asalta, que fue el caso de los dos muchachos. En lo que a los influencers se refiere, hay influencers e influencers. Usted tiene gente, yo sí soy un apasionado de las redes, no que yo participo, sino que me gusta verla. Me encanta ver TikTok cuando estoy ya muy cansado. Y yo veo médicos, yo veo abogados, yo veo gente que son influencers que te aportan. Veo casos como por ejemplo el del Tulco Barrigón, que se ha hecho millonario por un movimiento que él hace con la barriga cuando baila. Pero aquí, aquí da pena el mundo de los influencers, que son gente que se conectan con la realidad, con la pobreza, con la bajeza. Son influencers sí, pero de borregos. Bueno, pero logran lo que se llama el engagement. No, no, y se hacen ricos. Que es lo que piden las redes, lo que pide por ejemplo YouTube para que esa página pueda monetizar y puedan ellos reproducirla. Pero lo que yo te digo es que esos influencers no te aportan, porque lo que transmiten es vulgaridad. Sí, pero es la elección de quien ve, que consume ese tipo de productos. Exacto, porque los que los siguen son también unos borregos, los pobres carentes de inteligencia, carentes de preparación. No, como por ejemplo, el televidente de este programa, es un televidente inteligente, es un agente racional que se sienta a ver lo que nosotros estamos hablando. Y si no le gusta, se va a otro programa. Pero es un agente pensante. Yo me siento muy feliz con mi audiencia. Ahora hay otro público que le gusta la mala palabra y que le gusta la chavacanería y el chisme, pero todo eso contribuye. Eso y la música mala contribuyen a deteriorar más. Ahora, uno lo que espera en esto es que haya justicia. Yo vi la entrevista del papá en un medio y al principio me conmovió como padre, ¿verdad? Pero cuando tú oyes que el tipo te dice, no, yo le di de todo lo que no tuve, yo iba con discoteca a acompañarlo, pero las amistades, el grupo que él tenía, él no es un bandolero. Oye, porque el padre que le da todo a su hijo está acabando la sepultura de ese hijo. Pero hay que decir una cosa. Mira, cada ser humano vivo es responsable de sus actos. Claro. El padre, a quien no conozco, no es responsable de la conducta de su hijo. Ni de lo que ese hijo haga, lamentablemente, si ya es un adulto, no es responsable. No es responsable, pero... Es doloroso, pero no es responsable. Pero pudo haber contribuido, sí. Oye, un hijo tú no puedes. Yo recuerdo uno de los míos cuando era adolescente que me dijo un día, papi, pero ¿y cuándo vamos a tener holgura para gastar? Y yo le dije, nunca. Cuando tú trabajes, porque aunque a mí me sobra el dinero, no me sobra. Yo no le voy a dar todo lo que ustedes pretenden. Porque se le roba grande, dale. Dale a un hijo todo lo que él quiere. Además, el papel de un papá no es ir a una discoteca con el hijo. Es tratar de controlarlo y ver quiénes son las amistades del hijo. Pero insistí en la entrevista, porque uno más o menos sabe cómo se manejan los medios. Y después de la entrevista cogió un giro en el cual se entendió qué es lo que se quiere con el muchacho. ¿Con cuál? Con el doctorcito. Ok. Entonces, hay medios muy poderosos que pueden influenciar. Por eso yo culmino diciendo que se haga justicia sin influencias y sin influencers. Porque tienen poder mediático. Y están en medio que tienen una audiencia. Y cualquier juez se aprieta. O cualquier fiscal. Así es. Mira, por otro lado hoy, quizá yo he hablado de eso demasiado, pero qué bueno que viene en el anterior programa al director de la Defensoría Pública insistiendo en el tema de los presos. Porque hoy se va a conocer el caso de Rudy Roberto Santos en San Pedro de Macorí, un avias corpus que fue incoado por Miguel Surún, el presidente del Colegio de Abogados. Yo imagino que ese juez va a soltar a ese tipo. Fianza. Tres años preso. Reenvío a otro revío. Por una supuesta violencia de género, que es lo que hizo fue hablarle mal. Y el inquilino, señores, aquí cuando un inquilino se le quiere que den una casa, hace lo que sea. Hace lo que sea. Entonces, vamos a esperar en el día de hoy a ver. En el día de hoy. Mira, Ramón, por otro lado, caramba, cuántos tropiezos ha tenido la tarjeta Superate. Oye, pero vea que tú y yo tenemos telepatía. Así es. Porque a veces Jacqueline y yo no acordamos lo que, es más, nosotros nos vemos cuando nos sentamos aquí. Así es. La mayoría de las veces. Y nunca acordamos lo que va a opinar cada uno. Y tú comenzaste por donde yo iba. Y ayer tú comenzaste por donde yo iba también. Esta tarjeta ha tenido, que fue una conquista, bueno, criticada por unos, copiada por algunos países, y quizás dando respuesta a una necesidad de ir en auxilio de familias de escasísimos recursos. Y el gobierno le dio una ayuda. Eso comenzó en el gobierno de, creo que el Partido de la Liberación Dominicana. Leónel Fernández. Leónel Fernández. Con este acompañamiento. Que era, como enseñarlo a pescar, pero, como es no darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. Que eso no se ha logrado. O se ha logrado muy poco en ese sentido. Pero la tarjeta sigue ahí. Pero esta gestión de la licenciada Gloria Reyes, que ella siempre se desvincula de lo que ha pasado ahí dentro, ha sido un total fiasco. Primero, se clonaron tarjetas, se robaron tarjetas, vendieron tarjetas, no le pagaban a los que estaban inscritos. Ahora tienen problemas tecnológicos. Se dañó la plataforma. Y hay muchas quejas. Entonces, mencioné siete cosas que han ocurrido. Siete. Y se me quedan más. Entonces, no sé qué es lo que pasa ahí dentro. Porque este tipo de escándalos con esta tarjeta son nuevos, y hay que decirlo. Antes no ocurrían estos problemas. Quizás había la queja de que más personas querían que los incluyeran. Porque todo el mundo quiere tener una ayuda. Pero ahora no dan pie con bola. Y ayer, pues, el ministro Joel Santos, el ministro de la presidencia, dijo que los pagos serán retroactivos. Yo no entiendo que le van a mandar mensaje por WhatsApp con un pin para que vayan a poder retirarlo del banco. La metodología me parece un tanto complicada, Ramón. Primero que no todo el mundo tiene el celular activado todo el tiempo. Por los famosos paqueticos. No todo el mundo tiene el Internet. Nosotros creemos que la República es este iPhone que tiene Internet el día entero. No. La gente se maneja con Wi-Fi. Donde hay Wi-Fi. Y si hay luz. Y si hay luz. Espérate. Sí. Si hay luz. Si hay luz. Entonces, ellos reconocen que hay un retraso. Y se habían detectado nada más y nada menos que unas 30 mil tarjetas que requerían sustitución. Ahora dice el gobierno que había que sustituirla. Y que van a hacer un cambio en ese proceso. ¿Cuántas veces han hablado de eso, Ramón? Y para sustituirla hay que suspenderle el pago. Me pregunto yo. Mira, como tú señalas, a raíz de la crisis de Hipólito Mejí y los banqueros, este país se creó 1.5 millones de pobres. Y el gobierno de Leonel Fernández, 2004-2008, creó el programa Solidaridad. Después con Danilo Medina se cambió a Progresando por Solidaridad. Pero durante 16 años aquí no hubo problemas. No. De tarjeta. Entonces, viene el cambio, clonan tarjeta. Se pierden tarjeta. Se pierden tarjeta. Venden tarjeta. Venden tarjeta. Ahora hay que cambiar la banda por el chip. No funciona la tecnología. Porque iban con... Y yo conozco varios casos de personas que cercanas... Que dice que hace 3 o 4 meses que no le pagan. Que no le pagan. Oye, el presidente, hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo. Pero él tiene áreas. Por ejemplo, oye, hoy un pasaporte es una muela de gallo. Intente renovar su pasaporte. Eso nunca había pasado en la República Dominicana. Nunca. Es decir, un director de pasaporte que se le acabó el papel. Y ahora están inventando porque lo quieren privatizar. Uno a veces se pregunta si cuidado es que de maldad dañan una cosa para privatizarla. Porque también en el sector eléctrico está pasando eso. Pero mira, el pasaporte siempre había funcionado bien. Es más... Y con VIP yo llegué a sacarlo en una hora y media. Claro. Pero ya se hacía también incluso. Online. Online. Tú renovabas el pasaporte online. Ahora, eso es un tumulto aún para el VIP. El que se le vence el pasaporte más o menos en esta época tiene que viajar. Se junió. No va a viajar. Olvídese. Olvídese. Entonces, óyeme. Y yo reconozco un presidente que se ha dedicado, que esté foro. Pero hay áreas que no le han respondido. Y son muchas, ¿eh? Yo pienso que... Son muchas. Hoy la prensa reseña, Ramón, y no lo tenemos en el guión, de que los funcionarios están diciendo que Luis Albinader es un campeón trabajando y que trabaja 24 horas y que por eso merece la reelección. Yo pienso que el presidente Luis Albinader ha demostrado mucho más capacidad que la que quizás habíamos imaginado. Más sorprendida. Vine a sorprendido. No porque lo subestimáramos, sino porque ha demostrado mucho más de lo que se esperaba de él. Ahora, el presidente debe tener, Ramón, al día de hoy, alguien que coja y le haga un informe del estado de cosas que está el país, que no habían ocurrido antes y que estaban ocurriendo ahora y que deben resolver y que le empañan su gestión. Señor presidente, esos escándalos que están ocurriendo ahora, con algunas carencias que no se las voy a mencionar, porque la prensa está harta de reseñarlas, le están enturbiando su gestión, su imagen, que es buena. Insistimos que es buena. Pero no es posible que haya tantos escándalos con cosas que es previsible. ¿Cómo tú no vas a tener tarjeta para los pasaportes? Tú sabes qué fue lo que pasó ahí. Y nosotros trajimos todos esos técnicos. Ahí había un equipo técnico muy bueno en ese programa, de gente, y lo sacaron a todos. Y eso no se puede en el estado. Usted no puede barrer y meter gente improvisada, porque le va a pasar lo que le ha pasado a Gloria Reyes. No, mira, me están diciendo que el hotel es evidente, ¿verdad? Que cuáles problemas. O tenemos problemas serios con el medio ambiente, tenemos problemas serios con la delincuencia, tenemos con la solidaridad, tenemos problemas con la tarifa eléctrica y con los apagones. Tenemos mil problemas con cosas que están ahí a la vista de todos y que obviamente que ponen a la población en estado de incertidumbre, porque cada quien se compara con su mismo. Mira, con la electricidad nos estamos metiendo de cabeza con la energía solar y la eólica, que es muy cara todavía. Y el país va a llegar a un punto en el cual vamos a tener muchas, muchas plantas solares y eólicas, pero no vamos a tener redes para transmitirlas, pero tampoco vamos a tener el almacenamiento que se requiere para en el momento que no se necesite esa energía, acumularla. Eso viene, pero bueno, ya, quiero dar una buena noticia. Es falta de planificación. Quiero dar una buena noticia, es que el VHD está contribuyendo con las instalaciones públicas de colección y reciclaje, que son como unas cajas que tienen tres compartimentos para diferentes tipos de basura. Claro, hay que educar a la población. Sí, eso hay en Estados Unidos. Porque todavía aquí en una misma basura echamos plástico, China, cacara de guineo, todo ese tipo de cosas, pero poco a poco se va. Y qué bueno que hay instituciones que lo estén haciendo y yo los estimulo a que hagan una campaña pública para que la gente comience a separar la basura en su casa y la separe, porque además se utiliza. Yo, por ejemplo, compro en un supermercado que las tiene así separadas y yo veo gente que va con fundas y se llevan, por ejemplo, las botellas plásticas. Así es, Ramón. Mira, es una excelente iniciativa. El Banco Central dice que la economía finalmente va a crecer 4.5. Y, óyeme, Alfredo Pacheco le escribió unos tweets al ministro de Medio Ambiente, Frank Seara Hatton. Miguel. Sí, Miguel Seara, digo, perdón, Miguel Seara Hatton. Le dijo, ineficiente, abusador, usted es un teórico sin una hoja de servicio y dejó entrever que ahí no había perremeísta en ese ministerio, entre otras cosas, y que eso era un desastre. Y lo dejó ahí. Mira, se están matando muy temprano, demasiado temprano. Señores, Yanis Santaella, qué bueno.